Hola, y bienvenidos a Mantener el Rumbo. Mi nombre es Ricardo Arriaga. Es difícil creer que ya nos estamos preparando para el año escolar 2021-2022. Entonces, ¿qué significa esto? Aproximadamente en la próxima semana, los estudiantes de secundaria y preparatoria y los padres comenzarán a discutir las opciones de clase con el defensor de la escuela de sus hijos. Será importante asegurarse de reunirse con esa persona cuando sea su momento. La información para los padres sobre la inscripción de los estudiantes de quinto grado vendrá de su maestro este mes. Parte de esta conversación será verificar su escuela para el año escolar 21-22 en el portal de Infinite Campus y luego hacer selecciones de cursos allí. Además, si tiene un estudiante que actualmente está en el jardín de infantes hasta el séptimo grado con un permiso y ese permiso debe renovarse, puede llamar al Servicios para Estudiantes al 913-279-2248 para comenzar. Un ejemplo de permiso es un permiso de cuidado de niños y algunos estudiantes tienen una solicitud de permiso de inscripción. Como siempre, continúe visitando kckps.org para obtener la información más reciente del distrito y sepa que estoy aquí para ayudarlo si necesito algo. Si tiene preguntas, no duden en comunicarse conmigo. Puede llamarme o enviarme un mensaje de texto a 913-449-0277 o enviarme un correo electrónico a ricardo.arriaga.kckps.org. Y que tengas una buena semana.